Significado de Abelardo Hombre exigente, autoritario, desconfiado, celoso y posesivo, introvertido y con riesgo de ser distante de la figura paterna. Puede alcanzar liderazgo cuando expresa su creatividad y sentimientos sin temor. Tendencia a la terquedad y obsesiones en la vida afectiva. El no saber perder y la soberbia serán sus pruebas a superar. Capacidad para dirigir y organizar microempresas. Su necesidad de ser aceptado puede llevarlo a fijarse en mujeres que lo rechacen y utilicen. Debe combatir los impulsos cuando se siente enamorado.